Bien por ilusionarla por algo que no ha pasado en la historia del vampirismo Tú no estabas cuando Elena me miró a los ojos y me dijo que jamás quería que esto ocurriera No debiste dejar que muriera No quería que muriera, quería que sacara a Matt primero y lo hice Y ahora el mundo tiene otro quarterback Bravo, hermano Decidí algo que lamentaré el resto de mi vida Trato de arreglarlo ¡Gracias!